Hola amigos del canal, hola amigos de Tengui Vlogs, soy Fabián Villar y hoy te traigo nada más y nada menos que el análisis del nuevo Samsung Galaxy Active 2. Un reloj que me dejó muy pero muy contento en estos días de uso, así que quédate para conocerlo después de la intro. Bueno, y vamos a comenzar el análisis descubriendo qué es lo que viene adentro de la caja del dispositivo. Vamos a hacer un repaso por fuera para que puedas identificar la caja más fácilmente. Vamos a encontrar el reloj de este lado, Active 2 claramente en el lateral del equipo y si lo vemos por un costado también vamos a encontrar el nombre completo del equipo, Samsung Galaxy Active 2. Esta es la manera de identificar el producto si es que tú vas a querer comprarlo. Vamos a abrirlo ya mismo para descubrir qué es lo que viene adentro de la caja, cómo se compone esta caja y qué es lo que vamos a encontrar en su interior. Como ves el dispositivo viene digamos que es como un puzzle, para decirlo de alguna manera graciosa, porque vamos a encontrar por este lado de acá lo que es el dispositivo en sí. Que lo sacamos muy fácilmente. A mí me gusta mucho igual cómo viene el dispositivo porque nos da la idea de que obviamente las mallas son intercambiables. Lo vamos a dejar por acá un segundito. Esta otra cajita es la que nos identifica con esta serigrafía las mallas en su interior. Son muy fáciles de colocar. A mí un poquito me cuesta pero porque no sé, porque soy un poquito más lento para hacer este tipo de cosas con manualidad. Pero como pueden ver todas tienen este tipo de ganchos. Está viniendo muchísimo, la mayoría de los relojes vienen con este tipo de ganchos que como ven en un segundo los podés colocar. A mí me gustan mucho. Las mallas que vienen por defecto en este dispositivo son de cuero. El reloj queda muy bien con estas mallas, como pueden ver. Pero no sé si son las mejores al momento de utilizar el reloj en el agua. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto en particular. Lo vamos a dejar por acá y vamos a continuar con el contenido de la caja. Por este otro lado vamos a encontrar el cargador del dispositivo. Es una base de carga muy interesante, pero es una base de carga que obviamente no viene con el cargador en sí. Como podés ver tiene un puerto USB y la base de carga en sí para que lo puedas conectar. Esto por supuesto lo podés poner en una computadora, en un televisor, bueno, donde tú tengas una conexión de este tipo. Pero también te recomiendo, porque seguramente tenés de algún celular, un cargador de este tipo que no está incluido con el dispositivo. Pero seguramente tengas en tu casa. Y a mí me resultó mucho más fácil conectarlo de esta manera y dejar la base de carga en un lugar fijo. Que sé que ahí voy a cargar mi dispositivo siempre que lo quiera. Vamos a dejar la base también de carga por este lado. Y acá adentro, bueno, básicamente son manuales. Un montón de manuales que en este momento no los vamos a leer, obviamente. Pero que te recomiendo que lo leas porque son recomendaciones que el fabricante hace para que tú puedas utilizar el equipo. Así que básicamente esto es lo que vas a encontrar en la caja del nuevo Samsung Galaxy Active 2. El Samsung Galaxy Active 2 tiene un diseño excelente, un montón de funciones útiles y su detección de actividad física mejora frente a la de su predecesor. Este es el segundo reloj inteligente de Samsung que conocemos este año y que llega como sucesor del Galaxy Watch Active. Que fue anunciado junto al Galaxy S10 y el Galaxy S10 Plus y sus hermanos menores en febrero de este año. En cuanto a la calidad de la pantalla, es sin lugar a dudas una de las mejores que he visto en un reloj. La pantalla AMOLED reproduce colores muy vibrantes y gran detalle mientras que los negros son bien oscuros. Además de verse excelente tanto en interior como en exterior. El Galaxy Watch Active 2 no integra el mismo bisel giratorio físico que tanto nos había gustado desde que la empresa lo introdujo en el Gear S2. Y que luego también estuvo presente en el Galaxy Watch, sino que el Active 2 intenta replicar exactamente esta experiencia a través de un bisel giratorio digital o capacitivo. Ese bisel digital funciona al deslizar tu dedo por el marco de la pantalla y el reloj reproduce una vibración que ayuda a simular la misma experiencia que habíamos tenido en los Galaxy Watch por más de un año. Gracias al bisel digital, el Galaxy Watch Active 2 tiene un cuerpo más compacto que el Galaxy Watch y permite que más personas se sientan más cómodas al poder utilizar este tipo de esferas en sus muñecas. El reloj se siente muy cómodo y las bandas de 20 milímetros pueden ser cambiadas prácticamente por cualquier banda tradicional de este tamaño. Aunque el bisel digital y el cuerpo compacto mejoran la experiencia, esto significa que la pantalla también está más expuesta a romperse con golpes porque ya no hay un bisel giratorio físico que de alguna manera la proteja. Por otra parte, el reloj de Samsung tiene dos botones en el borde lateral derecho. El superior permite regresar al menú o pantalla inicial si lo presionas solo una vez o si lo mantienes presionado abre Samsung Pay. El botón inferior te permite ir a la pantalla de inicio si lo presionas una vez, te permite apagar el reloj si lo mantienes presionado o te permite activar una aplicación o función de tu preferencia al presionarlo dos veces. La otra novedad que seguramente pondrá contentos a muchos usuarios es que Samsung integra un electrocardiograma o ECG directamente en el Galaxy Watch Active 2 para ayudar a detectar arritmias, algo similar a lo que ofrece el Apple Watch Serie 4 en algunos mercados. Sin embargo, esta función todavía no está activa ni hemos recibido información por parte de Samsung de cuándo va a estar activa en los distintos dispositivos cuando se haga la actualización. Otro punto importante es que Samsung también ha mejorado el sensor de ritmo cardíaco que integra el reloj para ofrecer mayor precisión y en realidad lo hace porque detecta más rápidamente y de manera más efectiva la actividad que estás realizando. Samsung dice que en vez de incluir cuatro luces LED, el Galaxy Watch Active 2 ahora incluye ocho luces en su sensor de ritmo cardíaco óptico. Asimismo, Samsung también nos ha informado que el nuevo acelerómetro puede medir fuerzas de hasta 32G en vez de hasta 16G como lo hacía su predecesor. Por otra parte, Samsung también incluye más funciones de ejercicios o fitness como es el entrenador en tiempo real cuando corres. Este entrenador te ofrece información de la distancia que has recorrido, el ritmo que llevas y la voz sigue siendo tan robótica como antes pero también te anima a seguir trabajando para lograr tus metas. El reloj está disponible en dos modelos de 40 milímetros y 44 milímetros. Estamos hablando de 44 x 44 x 10,9 milímetros si el dispositivo es el de 44 milímetros y de 40 x 40 x 10,9 milímetros si el modelo es de 40,5. El peso es de unos 30 gramos y de 26 gramos respectivamente. Las pantallas de 1,4 pulgadas en la versión de 44 milímetros y de 1,2 pulgadas en la versión de 40 milímetros. Con resoluciones de 340 x 340 píxeles en cualquiera de las dos versiones. También cualquiera de las dos versiones están protegidas por Corning Gorilla Glass. Y la correa que es intercambiable es de 20 milímetros. Las baterías también varían. Estamos hablando de 340 miliamperios para la versión de 44 milímetros y 247 miliamperios para la versión de 40 milímetros. Lo que sí no varía es el procesador. Un Exynos 91110 de dos núcleos que corre a 1.15 GHz. El almacenamiento para cualquiera de las dos versiones es de 4 GB. Y estamos hablando también de conectividad Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC, GPS, GLONASS y obviamente también incorporan los sensores de ritmo cardíaco, electrocardiogramas, acelerómetro, giroscopio, barómetro y luz ambiental. Cualquiera también de las dos versiones podrán recibir carga a través de la base de carga, así como también a través de carga inalámbrica. En cuanto a la compatibilidad con los sistemas dispositivos Android o iOS, bueno simplemente decirte que vas a necesitar dispositivos con Android 5.0 o superior y al menos 1.5 GB de RAM. Así como también vas a poder utilizarlos en dispositivos con iOS 9.0 o más recientes. Bueno y si hablamos un poquito del desempeño, déjame decirte que el nuevo Watch Active 2 ofrece una muy buena experiencia en general. Es un reloj muy rápido para navegar entre las pantallas, los menús, funciones y aplicaciones. No considero que sea un cambio sumamente drástico frente al Galaxy Watch del año pasado, pero sí parece estar mucho más optimizado. Es una experiencia muy pero muy interesante la que obtuvimos en los días de prueba con este dispositivo. Bueno, ¿y qué hay en cuanto a la autonomía de este dispositivo? Lo venimos probando desde hace ya bastantes semanas y hubieron días en los cuales obviamente realizamos actividades físicas. Salir a correr, andar en bicicleta. Esas son las actividades que normalmente en particular hago. Y déjame decirte que se activan muchos sensores que realmente funcionan muy bien, pero el consumo de la batería obviamente es mayor. Esos días, luego de realizar actividades físicas, el reloj funcionó durante todo el día y quizás medio día más. Estamos hablando de día y medio cuando usamos la mayor cantidad de recursos del dispositivo. En algunos días tratamos de no usarlo para realizar actividades físicas, justamente para medir cómo rendía la batería. Y esos días llegó a durarnos casi, casi, casi dos jornadas completas. Lo tuvimos que cargar muy, muy tarde en la noche. Obviamente recibiendo todo tipo de notificaciones. No nos olvidemos que también el reloj permite almacenar música dentro del dispositivo. Esto es algo muy interesante también. Y también, por ejemplo, utilizar servicios como Spotify. Al estar conectado el reloj a, por ejemplo, audiculares inalámbricos, obviamente el consumo de batería también aumenta. Pero en ese tipo de consumo hemos llegado a completar los dos días sin tener ningún tipo de problema. Esto es importante porque si te vas de viaje es un dispositivo con el cual vas a tener que viajar con su cargador, con su base de carga. O en su defecto, si tenés la posibilidad de tener un smartphone que te permita carga reversible, tampoco vas a tener problema porque este reloj admite carga reversible. Así que, bueno, simplemente que tengas en cuenta de que estamos entre el día y medio y los dos días de carga para este dispositivo. Así que, bueno, eso es lo que tenemos que decir en cuanto a la autonomía del mismo. Bueno, en cuanto a las funcionalidades, por supuesto que tiene todo tipo de funcionalidades que podés encontrar en cualquiera de los smartwatches que existen hoy en el mercado. Este dispositivo en particular creo que se destaca muchísimo por la posibilidad de escuchar música directamente desde el dispositivo o también poder conectar el dispositivo a audiculares inalámbricos. También existe la posibilidad de que descargues la aplicación de Spotify, por ejemplo, y que puedas escuchar música directamente también desde tu Samsung Galaxy Active 2. Esto es muy interesante porque nos permite salir a correr sin necesidad de llevar como era antes. A veces teníamos que salir con el reloj que nos permitía sí cambiar las canciones, pero sí o sí teníamos que estar conectados a el teléfono móvil. En este caso no va a ser necesario. Vas a poder salir con tu reloj, vas a poder salir también como en el caso nuestro cuando lo probamos con tus audiculares inalámbricos y vas a poder salir a realizar tu actividad deportiva acompañado de la música que tú le quieras cargar. Está muy bueno el hecho de que automáticamente cuando lo enlazas al teléfono, el teléfono y el reloj intercambian información de las canciones que tenés y automáticamente te pregunta si las querés también tener en el reloj. Eso me pareció muy interesante porque es muy intuitivo. Realmente Tizen ha evolucionado muchísimo el sistema operativo que Samsung incorpora en sus relojes y cada vez hay funciones que nos permiten interactuar con el reloj de una manera mucho más sencilla. Sin necesidad de estar dando tantos permisos y tantas autorizaciones sino que simplemente el reloj comprende que nosotros queremos por ejemplo tener determinadas canciones porque son las que nos gustan y por eso las tenemos en nuestro teléfono y simplemente te consulta si las querés descargar para el reloj. Y eso es algo que me pareció muy pero muy interesante. Por supuesto que además de esto vas a poder monitorizar todo tipo de actividad deportiva vas a poder recibir todo tipo de notificaciones también vas a poder bloquear las notificaciones que no querés que lleguen al reloj vas a poder también ver los mensajes vas a poder contestar esos mensajes desde el reloj bueno hay un montón de opciones para contestar desde mensajes cortos así como también poder ingresar algunos comandos que hacen que sea mucho más fácil poder contestar los mensajes desde el reloj obviamente este tipo de relojes son ideales para cuando realizamos actividad física bueno en cuanto a actividad física como te decía vas a encontrar todo tipo de sensores y entre esos sensores vas a poder encontrar sensores que miden tu ritmo cardíaco es algo fundamental para aquellas personas que realizan deporte esa información también se traquea diariamente y se guarda semanalmente para que vos tengas en tu reloj y también en tu smartphone porque la aplicación está muy pero muy buena con toda la información que va obteniendo y bueno realmente es muy buena esa información para que puedas hacer un seguimiento de tu actividad física y de cómo tu cuerpo reacciona a esa actividad física también me pareció muy pero muy interesante el hecho de que puedas obviamente monitorizar actividad física en el agua estos relojes por supuesto que se pueden utilizar en el agua y pueden monitorizar esa actividad física un detalle en este punto es que al menos en el reloj que nosotros tenemos acá de prueba las mallas son de cuero son mallas muy pero muy lindas de cuero y en particular no te recomiendo que utilices este tipo de malla para utilizar el reloj en el agua porque por lo general por ejemplo si vas a una piscina la piscina tiene cloro y todo eso queda digamos esos residuos quedan acumulados tanto en la malla como en el reloj una vez que tú realices actividad física primero bueno eso aconsejarte que utilices una malla de plástico o de PVC obviamente para cuando tú realizas ese tipo de actividad y lo otro importante es que una vez que tú salgas por ejemplo de una piscina que enjuagues el reloj también con agua que lo enjuagues, que lo limpies pero con agua con menor cantidad de cloro que la que puedes encontrar obviamente en una piscina simplemente decirte esto en cuanto al reloj y en cuanto al reloj en contacto con el agua y llegó el momento de las conclusiones finales realmente es un reloj con el cual me quedé muy pero muy contento de utilizarlo en estos días sobre todo porque puedo ver la evolución puedo ver un reloj en donde la compañía en este caso Samsung Samsung ha pensado absolutamente en el usuario y realmente le ha dado un giro importante a todo lo que tiene que ver con nuestra interacción con el reloj me gusta muchísimo el hecho de que no tenga bisel a mí en particular es algo que me gusta y me gusta muchísimo se ve mucho más minimalista y también sí me gusta que exista la posibilidad de tener el bisel en formato digital es un reloj inteligente que atrae muchísimas miradas me han preguntado muchísimo en cuanto al reloj cuando lo estuve probando en estos días realmente llama mucho la atención y eso es algo que a mí en particular me deja muy contento ofrece una muy buena experiencia de usuario si bien el Active 2 bueno como te decía no tiene el bisel giratorio que muchos de ustedes les gusta créeme que realmente la experiencia con el bisel digital giratorio es realmente muy pero muy interesante funciona y funciona muy bien creo que es una implementación muy pero muy buena en este reloj otra cosa que me parece sumamente interesante del reloj es la posibilidad de contar con un electrocardiograma si bien esta función todavía no la pude probar porque no está activa en el reloj el reloj incorpora la tecnología y en próximas actualizaciones va a estar disponible Samsung está esperando un poquito más en cuanto a esto porque justamente quiere que llegue al usuario de la mejor manera están ajustando valores y están también siendo muy asesorados por gente que está en el campo de la medicina por supuesto que son los que saben de esto así que es algo muy pero muy interesante muy interesante que contemos con electrocardiograma ya en este reloj así que en cuanto sepamos más acerca de esta función te lo vamos a contar tanto en nuestra página web como acá en Technoblog TV pero es algo que realmente me gustó y me gustó muchísimo en general el Galaxy Active 2 es un reloj que se va a posicionar creo yo en el mercado de una muy pero muy buena forma realmente la experiencia fue increíble creo que es un reloj que vale la pena creo que es una opción dentro de Android que realmente está muy pero muy cerca de lo que ofrece el Apple Watch para los usuarios de iOS realmente me quedé muy pero muy contento con este dispositivo bueno y llegamos al final del video pero ahora es tu momento el momento de que me cuentes si tenés pensado comprarte el equipo si ya lo tenés cuál fue tu experiencia de uso si es que ya lo tenés bueno todos los comentarios que tú me quieras decir van a ser bienvenidos así que dejarlos por acá abajo y también es importante para mí que te suscribas al canal para estar participando de nuestros sorteos en este caso tenemos los AirDots de Xiaomi ya sorteamos unos el mes pasado y se viene un próximo sorteo así que suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando subimos nuevos videos si querés chances extra podés pasar por nuestro perfil de Instagram Tecno y Blog te lo dejo por acá y ahí cuando esté la foto de los AirDots te vamos a invitar a que le des un like y además de eso que invites a tres amigos para que participen del sorteo para que te genere a ti más chances simplemente gracias por quedarte hasta el final te mando un abrazo enorme y simplemente nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!